A nivel mundial, alrededor de un tercio de las pérdidas y desperdicios de materias primas se generan en diferentes etapas de la cadena de transformación de los alimentos. Esto genera impactos económicos, sociales y ambientales como incrementos en la huella hídrica, emisión de gases de efecto invernadero, presión sobre el uso de la tierra cultivable, costos de producción y disminución de la disponibilidad de alimentos para la población. Sin embargo, son muchas las empresas y emprendedores que hoy están implementando estrategias para minimizar la generación del desperdicio de alimentos. Y Chile no se queda atrás. Este es el caso de MyFood, que te invitamos a conocer aquí en Mujer Sustentable. El daño a la problemática del desperdicio de alimentos es tremenda. Hoy día se estima que más de un tercio de los alimentos terminan en la basura. Esto equivale a más de 2.500 millones de toneladas al año. De este total, cerca de la mitad ocurre en los campos, principalmente por no cumplir los agresivos estándares estéticos que exige el comercio tradicional en cuanto a tamaño, color, forma o grado de madurez. Hoy gran parte de la pérdida de alimentos ocurre a nivel de la producción. Esto debido a no cumplir los estándares estéticos que exige el comercio, como supermercados tradicionales, etc. en cuanto a tamaño, color, forma o grado de madurez. Es aquí donde nosotros vimos una oportunidad y una inspiración para poder ir a rescatar y revalorizar todos estos alimentos que hoy día estos agricultores locales pierden y ofrecerlos a través de nuestra plataforma. Nuestra misión como MyFood es salvar el planeta a través de cajas de frutas y verduras imperfectas que no cumplieron los agresivos estándares estéticos que exige el mercado en cuanto a tamaño, color, forma o grado de madurez. Y lo ofrecemos a nuestros clientes a precios super convenientes. De esta manera nuestros clientes pueden ayudar al planeta, reducir el desperdicio de alimentos, ayudar a productores locales y ahorrar también para sus bolsillos. Hace más de 7 años que trabajo con productores agrícolas y me dolía ver la cantidad de alimentos que perdían por no cumplir estos agresivos estándares del comercio. Y así fue como se me ocurrió armar un mercado imperfecto para poder trabajar con ellos, revalorizar toda esta producción y ofrecerla a través de nuestro mercado online, a través de estas cajas de frutas y verduras super convenientes. Ya a la fecha hemos rescatado más de 150 toneladas de productores agrícolas. Estas cajas las ofrecemos en modalidad de suscripción a través de nuestra página web en myfood.cl despachamos a más de 40 comunas en todo Santiago y en la quinta y sexta región y hemos llegado ya a la fecha también a más de 5.400 clientes en el Gran Santiago.